Hola mi gente, aquí estoy con otra oferta de TheDualInc.com Es el juego de baño de 18 piezas, incluyo todo para cubrir su baño Trae la cortina de baño, trae los ganchos, trae un juego de toallas de 3 piezas Y también los dos tapetes de baño Mira la variedad de colores, es el juego de Shaggy Daddy 18 piezas de baño Suyo por $18.73 No te olvides cuando gastas $75 a nuestra página de internet Recibes el envío que gratis